Prevenir el embarazo adolescente y no planificado contribuye a lograr la inclusión económica y social. Para llegar a adolescentes, jóvenes y mujeres en el ámbito de la comunidad y a las familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano, ejecutamos la estrategia EDU Comunicacional. Caravana habla serio, es mi derecho. A través de juegos, música y baile, las personas reflexionan sobre la importancia de informarse, decidir y proteger sus cuerpos para prevenir el embarazo adolescente y no planificado. La caravana inició el 23 de mayo en la Concordia y recorrerá 62 localidades con altos índices de embarazo no planificado y embarazo adolescente en todo el país. En total, 150.000 personas participarán en las actividades de la caravana. Hablar de sexualidad no es promover, es prevenir. Habla serio, es mi derecho.